¿Eso no era lo que querías? Yo solamente quiero el dinero de Piero, nada más. Ahora te toca a ti cumplir con la parte del trato. Ok. Dame un lapicero y un papel. Vas a contactar a este sujeto. Le vas a decir que te dé todos los documentos confidenciales de la empresa. Los archivos. Solamente los tiene. Tienes que decirle que hablaste conmigo. Señor. Señor, dénoslo. Señor, cómete la nita. No voy a declarar. No voy a declarar. Permiso, por favor. Estapó la vuelta. Señor, ¿qué? ¿Qué? Coméntenos. ¿Qué es vosotros, Señor? Señor, coméntenos. No voy a declarar, por favor. Señor. No voy a declarar. ¿Entonces lo pasaron paja? Sí, creo que sí. No sé. La despedida fue medio rara. Ella estaba un poco fría y no sé. No está tan risueña como siempre ¿Risueña? Tú sí que estás templado ¿De qué están hablando, ah? Parecen dos viejas chismosas El tema de Rosy Ay, Gabriel Estás tan pisado que pareces alfombra Y todo el mundo se enteró de tus cartitas anónimas Oye, para Ayer se reivindicó con Rosy Tanto que ya parece que ni le gusta Sí, fue un poco frío en la salida Ay, pero eso no está mal O sea, acaba de terminar con el novio Dale un poco de tiempo Claro Aparte no podés pintarle la cancha tan rápido Hazte lo interesante Claro De repente sí piensas que perdió a su fan enamorado Muy bien, Diego Terminaste con Sol y te volvió la inteligencia Es Rosy Dice que la pasó lindo ayer Qué lindo Cómo se emociona por el mensaje, ¿no? No le contés eso todavía Hazte lo interesante al menos un rato No sé si pueda Además no es que me crea ningún interesante Tienes que hacerlo A ver De verdad no me siento en condiciones de poder atender a nadie Creo que vas a tener que buscar a otro doctor Desgraciadamente usted es el único que queda Sé que ha sido un turno largo Pero no hay nadie más Prepárame el quirófano Viviana, ¿vas a limpiar? No, pues es que estoy con cólera porque nosotros estamos limpiando Ir a Rosy ahí está bien, gracias Porque está media hora con su celular Ay, qué exagerada vivía en un ratito Nada más estaba acá ¿Qué pasó? Nada, que le he mandado un mensaje a Gabriel y no contesto Ay, por favor, ya mamita ¿Entiende? Que ese pato solo quiere ser tu amigo, nada más No, Gabriel se muere por ti, pero depende de ti si quieres estar con él No, es un amigo, nada más Es mi amigo, nada más Ay, bien que te muere por él, mamita No, solamente debe verse un poco raro que le mande un mensaje y que no me conteste, nada más Se muere por él No, no, no me acuerdo de nada, no sé qué pasó Y tampoco te acuerdas del sostén Menos voy a saber de dónde salió ese sostén Oiga, pero ya di la verdad de una vez, ya la fregaste, admítelo nomás ¿Qué verdad? ¿De qué hablas? ¿No te acuerdas del sostén? ¿No te acuerdas qué pasó en el bar? ¿No te acuerdas cómo Nicole llegó a tu cama? Ya di la verdad, Toi, ¿qué pasa? ¿Para eso has venido? ¿Para eso estás acá? ¿Así me vas a escuchar? ¿Cuántas veces desde que somos adolescentes has escuchado el mismo floro? No sé cómo esa chica llegó a mi cama Tú querías que esto pasara, ya, admítelo ¿Quién es? Gabriel, seguro No, Joaquín, Vivi, dice que ya le dio el contrato ¿Qué? ¿Cómo le sacas el contrato a Benjamín? Bueno, tuve que coquetearle como media hora para que me dé el contrato Espero que me haya dado la copia correcta, ¿me entiendes? No me haya inventado cualquier contrato ahí No te preocupes, Joaquín, te juro que nos va a dar una solución ¿Sí? A bien, vamos a su casa, ¿ya? Para solucionar esto ¿Qué? ¿Y yo qué? ¿Me quedo acá limpiando sola? Quédate, mi amor, diviértete, pasala bonito Pon tu música, baila Oye, ¿tú estás loco? ¿Estás enfermo? ¿Cómo voy a quererlo con Nicole? ¿De dónde sacas creerlo con Nicole? Pero ya, admítelo, ya, ya aburres, ya, admítelo ¿Admitir qué cosa? Te estoy diciendo, me parece guapa Nicole Pero no quiero nada con ella, yo amo a Anita y tú lo sabes Amo a Anita, pero igual lo hiciste Escúchame, deja hablar tonterías ¿Me vas a ayudar a recuperar a Anita o no? ¿Para qué? ¿Para qué te voy a ayudar? ¿Para qué? Para que le vuelvas a sacar la vuelta a Piero Tú mismo lo dijiste Para ti es imposible ser fiel ¿Y a ti qué te importa? Tú eres mi amigo, ¿me vas a ayudar o no? Precisamente porque soy tu amigo Te puedo hablar así, con claridad ¿Para qué vas a volver con Anita? ¿Para volverle a sacar la vuelta? ¡Ya basta! ¿Qué te importa? Sabes que eres un imbécil, eres un imbécil, ¿ya? ¿Y a hacer qué? Mejor me voy, ¿ya? ¿Eso es lo que querías o no? ¿De qué hablas? ¿Tú qué crees? ¿Que yo no me daba cuenta de lo que tú buscabas? ¡Cállate de los hijos! ¡Tú qué crees, Hernán! ¡Cállate! ¡Mili! Ay, mi querida, es tanto tiempo ¿Qué lindo estará aquí? ¿Se conoce usted? Sí, sí, probablemente sí, ¿no? Más de lo que te imaginas ¿Dónde, amor? Somos amigas del colegio Ah, mira, bueno, estamos en buenas manos, ¿no? Sí, de todas maneras, estamos En buenas manos Y tú eres la famosa Paloma Sí Eso es lo que querías, ¿no? Eso es lo que tú querías Ir con tu cara de pobrecito a buscar a Anita ¿Qué crees, que no me doy cuenta? Todo esto es tu culpa ¡Asume tu responsabilidad! ¡Lárgate de mi casa! ¡Vete, lárgate! Tú no eres mi amigo ¡Lárgate! Paloma, gracias a ti esta linda pareja va a poder tener el hijo que siempre ha querido Es muy noble lo que estás haciendo Gracias Bueno, ¿les explico un poco cómo va el procedimiento? Por favor Por favor, por favor Sí Para eso estamos aquí Ya, vamos a extraer unos óvulos de Cristina Luego a Lucas le vamos a pedir una muestra Ajá Esas muestras de chiquito me hacen millonario Era mucho, era mucho Amor, no es gracioso No es una propiedad, no es una propiedad Es que me pongo nervioso Seguiste sin apropiedad Sigan, sigan, sigan Hagan de cuenta que no dije Sí, son de familia Disculpalo, por favor No, perdón Continúa Sí, continuamos con Paloma Ajá Sí, Paloma A ti te vamos a aplicar unas inyecciones de hormonas No es nada grave Nada de qué preocuparse ¿Y eso para qué es? Es para que tu cuerpo esté listo para recibir el embrión de esta pareja Ah, ya Eh, va acá Bueno, vamos a hacer unos análisis primero para ver si eres la candidata idónea Ay, bueno, vaya Mucha suerte, Paloma Ay, está buena suerte ¿Qué es? Está la motoculturina Señor Me habrá dicho que iba a demorar para darnos una vueltita Viviana Es que de verdad Tiene que leer todo eso No va a ser necesario No te preocupes ¿Qué es lo que dice el contrato, Joaquín? Sí, ¿qué dice? Bueno No soy un especialista en vínculos laborales en el rubro discográfico Pero cualquier abogado se daría cuenta que este muchacho Benjamín no solo es dueño de todo lo producido hasta el momento sino que además tiene el control de todo lo que vayas a hacer Viviana en los próximos dos años Ay, bueno, pero Ahora sí me vas a decir la verdad Sobre ¿Te peleaste con Piero por mí? Me peleé con Piero porque era lo correcto Alonso Anita, mira Piero es mi amigo pero se ha portado muy mal